Uy, será que duermo con pijama O sin pijama Uy, voy a subir una encuesta al Instagram a ver que dicen mis seguidores Pijama o sin pijama, que dicen Uy, mensaje, a ver Ya está bien, escúchame, voy a sacar mis manitas, ya Dale, rap ¡Ey, si fue un animal! Ay, señora, ¿qué hace usted aquí? La estás engañando a mi hija y con otro Ya sé por qué tienes harta plata, porque eres actor porno Mira lo que dice esta mujer, está loca usted, señora ¿Le falta mucho todavía? Estoy casi terminando el tronco superior, así que calcule una hora y media más, más o menos Ahora, mira lo que está diciendo, hora y media más, hora y media más, que eres loco Está, tronco superior terminado, ahora sí me tiene que mostrar todo Oye, ¿qué quiere que me saque las manitas de aquí, de mis cositas? ¡Tú eres loco! Señor, para pintar tengo que ver Imagínate, imagínatelo nomás Tú eres loco, para mí, de mis cositas, ya Então, me llevo la ganitas de aquí, como mi hijo, de mis cositas, ya Más calor, para mí, de mis cositas, ya